Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con un despliegue nuclear si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias, estaremos al tanto de sus argumentos. Moscú asegura que si Finlandia y Suecia finalmente se unen a la Alianza Atlántica, una medida que podrían anunciar en las próximas semanas, Rusia tomará medidas en el Báltico. Así lo ha asegurado el vicepresidente del Consejo de Seguridad en declaraciones a la agencia. Advirtió posteriormente a través de su canal con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. Habrá que reforzar a la agrupación de las fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del Golfo de Finlandia y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido, ha afirmado el alto cargo. Exprimer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012 subrayó que para Moscú no es tan importante cuántos países hay en la OTAN, 30 o 32, ya que dos más, dos menos por su peso y población no hacen gran diferencia. Pero sí ha hecho hincapié en que si Suecia y Finlandia entran a la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Atlántica, la alianza atlántica, por lo que según habrá que fortalecerla. No puede haber más conversaciones sobre el estatus nuclear neutro en el Báltico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muchos sobrevivientes y activistas que están aquí no los puedo nombrar a todos, pero déjenme decirle que la pérdida de este grupo es incalculable, pero también lo es su fortaleza. Creo que nuestra nación será más segura gracias a la valentía de ustedes. Sobrevivientes como Mía y Claudia, el guacil que sobrevivió a una emboscada. Ellos representan a familias de todo el país cuyas vidas han sido cambiadas para siempre por armas fantasmas. Algunos llegaron a los titulares, otros no. Hoy honramos su fortaleza y sus acciones. Hace un año, le di instrucciones a la Secretaría de Justicia para que preparara una regulación que frenara la proliferación de armas fantasmas, porque teníamos problemas consiguiendo que esto se aprobara en el Congreso, pero usé la autoridad regulatoria. Un año más tarde estamos aquí para cumplir esa promesa. El cabildeo de armas trató de frenar esto durante mucho tiempo. La Asociación Nacional de Rifle decía que esta regulación era extrema. Pero déjenme preguntarles, ¿hay algo de extremo en proteger a los policías, a nuestros niños, para que las armas no caigan en manos de quienes no pueden aprobar una verificación de antecedentes o alguien que está en una lista de terrorismo? Es algo extremo el tener sentido común. Bueno, si usted va a comprar un sofá que puede armar, sigue siendo un sofá. Si usted adquiere una cosa como estas, vean esto. Miren esto. Ustedes compran un paquete así. Este es el arma. No es difícil de ensamblar usando herramientas caseras. Cualquiera puede comprar algo así. Cualquiera. y un terrorista, alguien que ha cometido abuso doméstico, puede pasar de un conjunto de piezas a tener un arma en menos de 30 minutos. Los compradores no tienen que pasar verificaciones de antecedentes porque estas armas no tienen números de series. Y cuando aparecen en la escena de un crimen, no se pueden rastrear. No se puede demostrar quién las ha usado. No se puede conectar el arma con la persona atacante. La Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego reporta que en menos del 1% de los casos de uso de armas fantasmas hay reportes policiales. Así que tiene sentido que los policías de todo el país encuentren cada vez más armas fantasmas en la escena de crímenes. Y por cierto, pueden ser también rifles o armas de asalto. Esta es apenas una versión que se puede comprar. El año pasado, las autoridades reportaron casi 20.000 presuntas armas fantasmas ante la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Un incremento de 10 veces frente a 2016. Se multiplicó por 10 en 5 años. Esta es el arma preferida de muchos criminales y vamos a hacer todo lo posible por quitarles esa opción y ponerlos en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Las autoridades han sonado la alarma. Nuestras comunidades están pagando el precio. El Departamento de Justicia está haciendo ilegal la fabricación de estos juegos de ensamblaje si no incluyen un número de serie. Será ilegal la venta de estas armas sin hacer una verificación de antecedentes. A partir de hoy, armas como estas que vieron en la secundaria serán tratadas como las armas letales que son. Y si alguien vende un arma fantasma a un agente autorizado, por ejemplo, a una casa de empeño, el arma tiene que ser marcada con un número de serie antes de su reventa para que deje de ser un arma fantasma, para que tenga una identificación y que esto ayude a salvar vidas, a reducir la criminalidad y sacar a criminales de las calles. Y esto es solo parte de la estrategia que estamos usando. En febrero, el Departamento de Justicia lanzó una iniciativa nacional contra las armas fantasmas, acrecentando los esfuerzos contra aquellos que han usado ilegalmente estas armas fantasmas. Estamos enseñando a las autoridades sobre mejores prácticas para estructurar estos casos. Y tenemos agentes especiales que sirven como puntos de contacto para las autoridades locales en la lucha contra las armas fantasmas. Si alguien comete un crimen con un arma fantasma, puede esperar ser procesado en el ámbito federal. Es un paso importante que va a marcar una diferencia, se los aseguro. Entre otras cosas, sabemos que esto va a reducir la criminalidad violenta y va a salvar vidas. Por eso tengo una estrategia amplia para reforzar lo que funciona mientras seguimos trabajando en legislación que le ponga acoto a la violencia armada. Así que además de esta regulación de hoy, trabajamos en otras cuatro áreas. Primero, estamos yendo en pos de los vendedores de armas que no tienen control. La última vez que hubo estadísticas de esto fue hace casi 20 años. 5% de los expendedores de armas vendieron el 90% de las armas encontradas en escenas de crímenes. Estos mercaderes de la muerte están vendiendo armas que matan a inocentes solo por las ganancias. Estamos yendo en pos de estos sujetos y de los criminales. Segundo, estamos combatiendo el tráfico ilegal de armas. El secretario Garla le ha dado instrucciones a todos los fiscales del departamento para combatir el trasiego de armas cruzando líneas de fronteras estatales. Para cerrar estos corredores de tráfico incluyendo el que llaman el tubo de hierro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!